¡Hola! Soy Noemí, de Bodegas Francoespañolas. Como sabéis, en el 2016 estamos buscando el pincho más popular en las diferentes ciudades de la Ruta Bordón. Nuestra primera parada fue en Logroño, donde el ganador resultó ser la Taberna del Tío Blas. Ahora estamos en Gijón, donde esperamos también podáis disfrutar de sus diferentes pinchos, siempre maridados con Rioja Bordón Criado. A continuación, los participantes del Reto Bordón 2016 Edición Gijón nos presentarán sus propuestas, pero ¿cuál será el pincho ganador? El que decidáis vosotros a través de las votaciones en la página web www.ruta-bordón.com barra reto, donde además entraréis en el sorteo de diferentes premios. ¡Venga, animaros!